Hola que tal yo soy JM Montaño Y como están muchachones el día de hoy estoy muy contento de que sigan conmigo durante toda esta semana especial de mi cumpleaños Recuerden 24 de mayo es mi cumpleaños por lo que estamos celebrándolo durante toda esta semana aquí en mi canal Con dos videos diarios, uno a las 12 de la tarde y otro a las 6 de la tarde Así que si no han visto los videos anteriores se los dejo todos acá arriba en las tarjetitas para que ustedes vayan y los vean Y no se pierdan ninguno de los que ya subí de esta semana especial Y como lo ven en el titulo de aquí abajo el día de hoy les vengo a hablar sobre algo muy muy importante Que son los cuidados básicos que todo hombre debe de tener Estos cuidados que son muy muy importantes que todos los tengamos y los sigamos para cuidar nuestra imagen y siempre vernos bien Así que si tu quieres saber cuáles son los cuidados básicos que todo hombre debe de seguir quédate conmigo El primero de ellos y uno muy muy importante es que si eres una persona que tiene barba Debes de arreglarla y en buen estado no traigas toda una barba enmarañada, desarreglada, descuidada Si tienes barba por favor arreglatela y si eres de los que les crece muy poquita barba y por ahí les salen solamente 3 pelos Por favor rasúrate y no te dejes esos 3 pelos que arruinan y se ven muy mal en cualquier persona Si tienes barba arreglala, si no tienes barba por favor rasúratela, quítala completamente Y para la parte del afeitado es muy importante utilizar una espuma para afeitar para así dañar lo menos posible nuestra piel Y siempre tenerla muy bien cuidada Así como también una buena navaja con buen filo que si se está desgastando, que si ya no tiene casi filo Por favor cámbiala por una que tenga muy buen filo porque eso también daña tu piel, daña tu barba Incluso si no tiene buen filo cámbiala por una buena navaja Y también después de afeitarte, después de rasurarte, utiliza un aftershave Porque los aftershave ayudan a que la piel de nuestro rostro se cure, no se dañe tanto Y se recupere muchísimo más fácil y mejor después de la irritación que le acabamos de provocar Número 2 y es traer el cabello bien recortado, bien arreglado y bien peinado Un buen corte y un buen peinado siempre va a mejorar muchísimo más tu imagen Por favor siempre trae tu cabello bien recortado, bien arreglado Si es tu cabello corto, traelo corto Si es un cabello largo, siempre traelo bien arreglado, bien hidratado Es muy muy importante Yo sé que este punto se los he repetido muchísimas veces Y es los vellos de la nariz, por favor recórtenlos porque eso daña muchísimo su imagen Y es uno de los cuidados básicos, básicos, básicos que todo hombre debe seguir O sea, tanto el afeitado como el quitarse los vellos de la nariz es muy muy importante No vellos, por favor Y el entrecejo, yo sé, se los repito siempre Pero el entrecejo, vellos de la nariz, por favor quítenselo, arréglense esa parte Otro de los cuidados que son muy muy importantes es lavar tu rostro dos veces al día Uno por la mañana y uno por la noche Esto es para limpiar cualquier suciedad, impurezas y así mantener nuestra piel de nuestro rostro muchísimo más limpia Y poder evitar cualquier acné, cualquier punto negro, cualquier problema que vayamos a tener Es muy importante lavarse el rostro con un jabón especial para tu tipo de piel Ya sea grasa, mixta, seca, lo que sea tu tipo de piel Es muy importante utilizar un jabón especial para ese tipo de piel que tienes Número cinco, muy importante que por favor si no hacen esto No sé cómo han llegado a este punto en su vida Pero utilizar un desodorante, un buen desodorante Que los mantenga siempre limpios, frescos, que no huelan mal Que mantenga el mal olor alejado de ustedes Un desodorante para sus axilas muy muy importante Otra parte también muy básica del cuidado en un hombre es el talco para los pies La verdad que utilizar el talco para los pies No sé cómo algunas personas pueden salir a la calle sin utilizar un talco para los pies Los talcos para los pies van a ayudar a mantenerlos secos A mantener la humedad lejos, la sudoración, los hongos Y todo aquello que puede provocar un mal olor en nuestra piel El talco para los pies es muy muy importante Es cuidado básico de básicos Utilizar crema corporal para no tener la piel tan seca También es algo muy importante Muchos hombres no se ponen crema corporal Se salen de bañarse y así se van Y la verdad que la crema corporal ayuda muchísimo a proteger nuestra piel A hidratarla y también principalmente la parte de los codos Para no tenerlos tan negros, tan resecos, tan feos Es muy importante también cuidarnos esta parte de nuestro cuerpo La piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo Y es muy muy importante cuidarla e hidratarla con una crema corporal Exfoliar nuestro rostro una vez a la semana Nos va a ayudar muchísimo Porque eso ayudará a que no nos salgan tantos granitos, tantos puntos negros Y también ayudará a mantener nuestra piel muchísimo más renovada siempre Porque la exfoliación en nuestro rostro Ayudará a quitar todas esas células muertas, toda aquella piel muerta Toda la suciedad, todo nos va a quitar en esa exfoliación una vez a la semana Muy importante que lo hagamos también Este siguiente paso la verdad es algo que es muy importante Y más en la actualidad que cada vez los rayos del sol están llegando muy directos Y es utilizar un bloqueador solar Todos los días hay que utilizar un protector solar No salgamos al sol sin una protección Porque muchas personas solamente utilizan el bloqueador solar cuando van a salir a la playa Cuando van a estar expuestos al sol por horas y horas Que piensan que es cuando el sol les hace más daño Y quizás sí, pero la verdad es que a diario hay que utilizarlo Porque a diario nos exponemos al sol Y a diario nuestra piel se ve dañada y lastimada por el sol Quizás no te das cuenta Pero en el trayecto que vas de tu casa, a tu escuela, a tu trabajo En lo que vas manejando, en lo que vas en el camión En lo que vas caminando a alguna parte El sol te está dañando en ese momento Y evitar manchas causadas por el sol Paño, las cicatrices que en ocasiones nos quedan muy marcadas por el acné También se deben a el sol que nos llega directamente Y que no utilizamos un protector solar En realidad el protector solar nos va a ayudar muchísimo Y nos va a salvar muchísimo de muchos problemas Manchas, marcas, cicatrices son las principales cosas que nos va a ayudar Y en un futuro también arrugas Nos ayudará a prevenir el envejecimiento prematuro A tener mayores arrugas, a tener una piel más deshidratada también Eso nos va a ayudar muchísimo Entonces utilicen bloqueador solar todos los días Yo la verdad no salgo sin mi casa, sino un protector solar E incluso estando en mi casa utilizo protector solar Porque los rayos del sol, aunque no estoy expuesto directamente También llenan Y también este último punto Es dependiendo tu tipo de piel, tu edad, tu sexo Muchísimas cosas dependen de esto Pero es utilizar una crema de noche especial Para tu tipo de piel y tu edad y tu necesidad Si es una persona que tiene ya arrugas Si es una persona ya mayor Si es una persona adolescente que está teniendo acné Si es una persona que tiene manchas, cicatrices O algo con el acné o algo relacionado con el sol Como les digo que daña muchísimo Es importante utilizar una crema de noche Todas las noches cuidarnos nuestra piel Darle un extra a nuestra piel Es muy, muy importante En este punto, cuestión de las cremas Quizás tienes que ir con una cosmetóloga Con un cosmetólogo O principalmente con un dermatólogo O una dermatóloga Que sea la persona indicada En decirte cuál es la crema específica Para tu tipo de piel Y la cuides y la ayudes a mejorarse muchísimo Y pues bueno, mis muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Y les hayan servido estos puntos Que son cuidados básicos Básicos que todo hombre debe seguir Y por último Un punto extra que les quiero compartir Es utilizar perfume Si utilizan ustedes perfume También mejorar muchísimo más Su apariencia y su imagen Porque será la forma En que las demás personas Los van a empezar a percibir Como alguien limpio Alguien que huele bien Y eso es algo agradable Y que te reconozcan Porque siempre estás limpio Y siempre hueles bien Creo que es un gran gran lugar Recuerda que si te gustó este video No olvides darle like Compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también Sígueme a mí en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente Ve a seguirme ahorita a mi Facebook Porque ahí te comparto Muchísimos más conceptos Sobre cuidado personal E imagen Que nosotros los hombres Debemos de seguir Recuerda también suscribirte Aquí en mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y siempre estés enterado En último El moda, estilo y cuidado personal Que nosotros los hombres Debemos de saber y seguir Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Para continuar con esta semana Especial de cumpleaños Good luck